Ah, entonces aquí te dan las cosas un poquito gratis, bebé, ¿no? Entonces puedo comer toda la pizza que quiera. Sí, puedes comer toda la pizza que quieras, Michi. Muy bien. Ok, voy a agarrar una de... Con pollitos. Voy a agarrar esta que dice hot. Hot creo que es calientito, ¿no? Sí, todo corre a cuenta de nuestra gran anfitriona. ¡Perfecto! ¡Vean, tenemos la gran pizza ya! ¡Ven acá! Por allá, por allá, mira. Algo está pasando de ese lado, Michi. ¡Socorro, socorro! ¡Ven acá! ¡No te escaparás! ¡Cóndate, escóndate, escóndate! ¡Métense aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, abandija? Te voy a cortar los piecitos por haberme cortado los míos. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Viste, bebé Noob? ¡Dog, Dal! ¡Anda enojado con Capnab! Lo veo y no lo creo. Está enojado. No puede echar. ¿Qué pasó? Vamos a preguntarle a Capnab qué ocurrió. Capnab. Es Capnab, es Smiley Critter. Sí, está chiquititito. Llega ahí, llega ahí. Ya se fue. Sí, ya se fue. No te preocupes. Se ha ido. Creo que lo has podido despistar. ¿Pero qué pachó? Porque te venía perchiguiendo. Se enojó mucho porque le quité sus piecitos. Y dijo que me iba a hacer lo mismo. Que quería que sufriera lo mismo que él. O sea, ¿que te está traicionando? Se volvió salvaje. No me reconoce. Traicionó Dog Day. Le está traicionando al mismísimo Capnab. Y se está, pues, poniendo más poderoso porque Dog Day anda como siendo Dog Day. Y él es un Capnab de Smiley Critter. Pequeñito, bebé Noob. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle a que Dog Day no te agarre. Hay que tener mucho, mucho cuidado. No sé por qué Dog Day se rebeló contra el gran, gran poder ocho. Capnab. Aunque tal vez yo creo que porque es Capnab es Smiley Critter. Y no es Capnab. Es Capnab cuando es grande. Sí, sí. Es como es un Smiley Critter. Ok, nosotros te avisamos. Ahí quédate Capnab. Vamos a ver dónde está Dog Day. Creo que ya se fue. A ver, hay que ver por acá atrás. Se llama Dog Day. Dog Day, Michi. Dog Day. Day de día. Sí, dije Dog Day. Dog Day. Ah, Dog Day. Ok, digo eso. Soy un Michi. Nunca le digas a un Michi qué hacer. Somos rebeldes. Oye, ahí está. Una poecha. La, la, la. La, la, la. No hemos visto ningún gato. A ver, voy a ir a hablar con el bebé. A ver, yo te espero aquí. Para que no lo intimidemos entre los dos. Sí, sí. Hola. Hola, Dog Day. Hola. ¿No has visto por aquí un pequeño gusanito morado? Mmm, no, pero si lo veo, te echo un chiflido o te grito, guau, 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 guau. Y ahí ya vienes por ahí. Oye, ¿pero por qué estás enojado con Capnab? Que no ves que no tengo pies. Ay, por eso estás enojado. Te quieres como vengar. Lo quieres traicionar. ¿Y lo quieres desvivir? Me quiero cortar nada más los pies. No, pero solo sus piecitos. ¿Como tú? Para que quede como yo. Ok, ok, yo te aviso, eh. Creo que se fue corriendo para allá, para la iglesia. Ay, ay, ay. Vean, está muy enojado y hasta tiene una espadota para estarlo desviviendo. Bebé Noob, ¿escuchaste? No puede ser, lo escuché. Tengo miedo, ese Dog Day va a atacar a todos. Enloqueció, bebé Noob. ¿Saben? Mira, hay que darle un diamante de noche. ¿Para que se vaya de aquí? Sí. Podríamos hacer eso o ayudarle a CapNap, intentarlo esconder. No puede ser. Sí, sí, sí. Hay que ir. Vamos a esconder a CapNap. Vamos a decirle CapNap. CapNap, gatito. CapNap. Oye, hasta cerró la puerta. Ah, ah, ah. Sí que tiene miedo este gatito. Ya se fue, ya se fue Dog Day. Sí, oye, se está enojado mucho contigo, eh. CapNap. ¿No le gustó esa broma que le hice de quitarle sus pies? Creo que todos se enojarían si le quitaran los pies, CapNap. No lo vuelves a hacer, pero como yo y bebé Noob no tenemos nada que hacer, ya comimos nuestra pechita. Te estaremos ayudando a que no te traicione. Te vamos a intentar esconder o que... Oh, le creamos una base segura, bebé Noob. Sí, hay que crearle una base segura. ¿Y sabes por qué? Bueno, no, iba a decir la de CapNap. ¿Sabes qué significa CapNap? No, gato... Morero. Gato Nap Nap. No, significa, mira, ven, hay que hacerle una bacha aquí. Gato Nap Nap. Significa la siesta del gato. O sea que es un CapNap, un gato de la siesta. Ah, como gato dormilón, gato siesta. Gato siesta, porque él le tira su humo, por él, ¿crees, crees que él les tira su humo a los Smiley Creators? Y los hace que se rían y se duerman. Por eso trae él una en su cuello, mira, ahí trae una luna, porque es un gato de siesta, un gato de noche. Hay que hacerle una base que sea como un poco nocturna para dormir, porque también, ¿sabes? El perro es el perro de día, Dog Day. Entonces, son enemigos naturales. Ellos dos se quieren comer entre chi. Hay que protegerlo para que Dog Day, el malvado mal oso grande, no se coma a nuestro queridísimo Smiley Creators CapNap. Ok, me gusta y no me asusta. Le vamos a estar ayudando a CapNap, pero super ninjas, bebesitos, deben que dejar su manita arriba para que nos den el creativo. Esta cosa es urgente, así que vayan a dejar su like, si no, se comerán a CapNap. Y ya nos lo veremos en el canal, lo distribuirán. Les voy a contar cinco segundos para que dejen su like, ¿ok? Bueno, dos segunditos, tres segunditos, cuatro segunditos, ya dejaron su like. ¡Fue cinco segunditos! ¡Ay, muchas gracias! Si te quieren ayudar los bebesitos, CapNap. Quiero seguir viviendo. Ok, yo voy a dejar una trampa por si llega este Dog Day y pues no lo vemos, ¿ok? Vean, acá dejo una trampita para ver si llega. Esto solo nos dará unos segunditos, unos minutitos para que podamos acabar la base. Dijo bebe no que una base para dormir. Voy a poner camas adentro. Perfecto, bebe no va a ser la base. Y yo voy a estar haciendo la decoración de adentro. Vamos a hacer decoraciones para estar durmiendo. Pero, bebe no. No fue el Cher, ¿quién puso esa trampa ahí? Se puyó, pero era para Dog Day. ¿Quién fue el Noob que puso trampas antes de construirla, bache? Es que era por si llegaba. Nos daba más tiempo. A ver, vamos a poner... Eso fue muy troll de tu parte, me eché. Has troleado a bebe no. No fue el Cher. Vamos a poner unas camototas, no bebe no, porque está muy grande CapNap. Vean, acá tenemos camototas para CapNap, para mí y para bebe no. ¿Camototas como Camotech? Sí, camototas. Grandotas, grandotas. ¿Qué más ocupamos para dormir? Vean. Vean, vamos a poner aquí uno de un bebecito, por si bebe no se quiere dormir por aquí. O si llega otro bebecito. A ver, vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Esto para que no llegue este. Este cabrón, ¿qué te pasa, bebe no? Yo me voy a imaginar cuando venga Dog Day y vea una super bache nocturna. Se va a enojar. Oh, ¿quieres que se enoje? Sí, por algo te digo. Son rivales. Yo lo sé. Oh, ok, ok, ok. Vamos a hacer que se moleste. Pero va a ser nuestra vaso tan segura que no podrá hacerle nada a este CapNapcito pequeñito. A ver, ponemos esto por aquí también. ¿Qué más ocupamos? Oh, ocupamos peluchitos. Vamos a poner una copia del monito de bebe noob, de su simio. A ver, ¿dónde está el simio de bebe noob? Acá agarramos una copia. Yo voy a agarrar un baloncito. Vamos a agarrar los crayones de Nani. Agarramos el nugget de Tico. Oye, ¿a noob sí que le gusta de peluche bebe noob? Su muñeca, su muñeca más fea. Ah, su muñeca fea, ok. ¿Quieres que te la pase? Creo que sí, porque no... Se parece a ella, se parece a mi amiga noob. No, no conozco a la muñeca fea. Yo siempre le digo que se parece a ella. Ah, ok, ok, a ver. Esa es su juguete de noob y sus diamantes. Oh, sí, ok, ok. Aquí ponemos el monito de bebe noob. ¿Estás nervioso, CapNap? Estoy muy ansioso, no... Siento que estás cerca. ¿En serio? Oh, como tú eres su arcienemigo, como dijo bebe noob, entonces tú presientes cuando estás cerca este... Dog Day. Siento como el día se acerca. Ay, 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 ay. A mí ni siquiera me quieren cortar las patitas y tengo miedo por ti, cabra, pobrecito de ti. Pero es genial no tener patitas. No lo ves como vuela. Yo quisiera volar. ¿Cómo vuela? No. Se pone superfortachón, mamadísimo de sus manitas y va con sus manitas. No vuela. Te arrastra. Te arrastra, ¿sí? ¿Cuándo lo has visto volar? Estás loquísimo, CapNap. Con razón te quiere... Te quiere... Con razón te quiere... Degoyar. Sí, y tenemos por aquí la base de bebe noob. Por eso la elegí. Este lugar, vean. Es un monte. Tenemos segunda prote... Segunda protección. Oh, dos en uno. Qué buen idea. Uy, hasta acá tenemos baño. Es nuestra base, Michi. Pues aquí está esta tuya, mira. Ah, porque ya no me ha pedido. Sí. Ah. ¿Ya dije? Es que muchas aventuras. De todos los canales. De todos los canales. De todos los canales. De todos los canales. Oh, sí, es cierto. Sí, sí. Ah, muy bien. Podemos... ¿A ti qué te gusta, CapNap? Hay que ponerle aquí algo para que también se sienta como en cancha. Me gustan los pescados. Oh, los pescaditos. Cuando soy grande. ¿Y te gustan cochinados, crudos? Bueno, te voy a poner este. Te voy a agregar cocinados. Cómetelo, cómetelo, CapNap. No se ve muy apetitoso. ¡Se lo cambió! ¡Se lo cambió! ¡No, CapNap! Me siento muy mareado. Todo me da vuelta. ¿Dónde te encuentras, pequeña sabandija? Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ok, CapNap. ¡Esto me abandija tu abuela! ¿Qué dijiste? ¡Corre, corre, corre! ¡Nuestro bache lunar! ¡Pronto! ¡Ahí lo tienen! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Eh, no! ¡Aquí no está! ¡Sáquenlo de ahí! No es el que se está envenenando en mi bache. Ese es otro CapNap. Ese es Cap... No. ¿Por qué lo tienes? Déjame, se llama Carlos. ¿Qué dices? ¡Sáquenlo de esa sabandija! Aquí no hay nadie. Se puede ir. Se puede tirar. ¡Venga acá! ¡Ahí lo atrapa! ¡Ahí lo atrapa por sabandija! ¿Qué es esto? ¡Sáquenme de aquí! No. Si prometes que no le vas a quitar sus patitas, te sacamos. ¡Pero tengo que encontrar mis patitas! ¡Mira ahí está CapNap! ¡Pero mira! ¡Ven acá! ¡Dos Day! ¡Tus patitas están en la fábrica! ¿En serio? ¡Oh! ¿Y cómo las recupero? Están en mi habitación, en el cajón. ¡Qué buen servicio! ¿Por qué no dijiste eso antes de que te esté correteando? Es que no me daba tiempo. Solo decía, ¡Cáptate para acá! Y no me dejaba decirle nada. Ok, ¿vieron? Los malos entendidos se pueden hablar hablando. Bueno, entenderlos hablando. Entonces necesito ir a la fábrica. Pero te vas a quedar aquí encerradito un rato porque, pues, ¿qué tal si lo atacas? ¡Súbete! ¡Súbete ahí arriba! ¡Súbete! ¿Esto es momento? Lo vamos a torturar, ¿no? ¿Por qué? Porque le dijo sabandija a mi amigo Capnab. Oye, Capnab, ¿quieres que lo tortúreme? No lo sé. ¿Por aquí está la salida? No, no seas... ¿Eres tonto o qué? ¿Cómo va a ser la salida en la lara? Esta es una zona de tortura donde vas a sufrir. Nadie le dice sabandija a mis amigos. ¿Cómo dijiste? ¡Pequeña sabandija! ¡Ven acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué lo liberaron? ¡No! ¡Vengan acá, pequeñas sabandijas! ¡Ay, no! ¡Quiero mis patitas! ¡Ahora también nos van a cortar a nosotros! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Señor de otra! ¡Corran! Y lo meteremos en la cárcel Los canales de los bebesitos en la descripción Y yo me despido ¡Mente! ¡Fuera! ¡Ahora también nos van a cortar a nosotros! Chacu, 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 chacu! ¡Cercándose! ¡El futuro viene ya! ¡Para volar! ¡Parse tiempo ahora! ¡Unidos los bebesitos! ¡O triunfaremos! ¡Ponme Chewing! ¡Que llegaremos al final! ¡Gracias!